¿Qué es la actividad laboral de los médicos? Hemos aumentado, hemos incrementado un 150% la actividad del hospital. Es decir que la hemos duplicado y una mitad más, casi triplicado la actividad del hospital. Le doy números concretos. Por ejemplo, antes se dializaban 30 pacientes, en este momento estamos en 96 pacientes en diálisis. En un centro modelo que le diría que es el mejor centro de diálisis que hay en este momento en Salta, en la provincia. El más moderno, al menos. Con equipos de última generación. Y esto se repercute directamente en el promedio de vida del paciente que está en diálisis. La atención en general en el hospital ha aumentado un 150% como le dije. Es fácil. Hay un grupo de médicos que no quieren trabajar en la institución. Que no quieren sumarse a esta actividad intensa que se viene desarrollando. Tenemos el orgullo de haber ganado el premio del Colegio Médico al Mejor Trabajo Científico del año pasado. En lo que se refiere a técnicas quirúrgicas de mama, que lo hizo el doctor Sarabio Toredo. Hemos ganado el premio que ambiciona todo médico o toda institución en Salta. Lo hemos ganado. Y hemos sido autores de dos trabajos, de dos números de revistas, de una revista científica tan prestigiosa como la prensa médica. Les repito, eso no es fácil hacerlo y eso es una resultante de una labor que se viene realizando. Y de la cual están de acuerdo casi el 80% de los profesionales. Porque usted me habla de 20 profesionales. En 140, 20 es el porcentaje que toda institución tiene de médicos que están en desacuerdo. La mayoría de la gente está de acuerdo con la gestión. Está de acuerdo con las transformaciones que hay en el hospital. Yo me encantaría que lo conozcan un poco más al hospital. Obviamente seguimos con problemas porque el sistema de salud ha colapsado. Y no podemos cumplir con todo lo que nosotros quisiéramos. Queremos mucho más, nos falta mucho más. Creemos que estamos bien encaminados, pero que nos falta muchísimo, nos falta muchísimo. ¿Y el hospital se encamina a dejar de ser de endocrinología y metabolismo? Al contrario. Yo le diría que nunca, como nunca antes, estamos haciendo honor a nuestro nombre. Fíjese que, lo curioso, hace 20 años, el 1%, 2% de la población era diabética. Hoy por hoy, el 10% de la población es diabética. Eso es endocrinología y metabolismo. El nombre de este hospital es, justamente somos los encargados de la diabetes. Aumentó 10 veces la cantidad de diabéticos. El 70% de la población tiene sobrepeso. Sobrepeso. Y casi un 30% en Argentina tiene obesidad. Eso es un trastorno metabólico. Y este hospital se llama de endocrinología y metabolismo. Entonces nosotros tenemos la obligación moral de trabajar más. Y más cuando hay un médico que se ha comprometido a hacerlo y no lo quiera hacer. Y en eso soy inflexible. Porque, ¿cómo voy a negociar la salud de la gente? Voy a poner en riesgo la salud de la gente para seguir con la concepción vieja del hospital que trabaja a las 9 de la mañana porque sus médicos se van. ¡Gracias!